Como parte de las conclusiones de la semana de trata organizada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Migración, se acordó por parte de varias instancias iniciar trabajos de prevención en escuelas secundarias y preparatorias. Yo creo que ha sido bien grande el esfuerzo del Comité Interinstitucional de Trata de Personas en Ciudad Juárez por cada año tener una semana de trata de personas en donde va muy dirigido a todos los operadores, a los funcionarios públicos, en tener capacitado al personal en este tema tan delicado como es el delito de trata de personas. Sin embargo este año la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tomamos la determinación de darle también un sentido nuevo que es el de la prevención, un sentido diferente en el que podamos subir en este interés porque nuestros niños, nuestras niñas son de todos, eso es una realidad. Aquí no hay con que mis hijos, sus hijos son de todos, son nuestros niños y pues tenemos esta determinación de trabajar, de hacer un grupo llamado Coalición contra la Trata de Personas. ¿Por qué Coalición? Bueno pues porque se pretende lograr ese esfuerzo de las instituciones públicas más organizaciones de la sociedad civil y organizaciones religiosas para lograr un grupo de gente sensible, capacitada para llevar la prevención a las escuelas. En un inicio estaremos trabajando con secundarias y preparatorias, esto es para abarcar la edad en donde tenemos información que es más vulnerado este grupo de niños, niñas, adolescentes de los 12 a los 17 años y es el primer grupo al que habremos de llegar con estas pláticas de prevención sobre el delito de trata de personas. Primeramente tenemos que abarcar las zonas en donde tenemos un foco rojo de delitos sexuales, si tenemos ubicadas zonas específicas donde se da con mayor incidencia la cuestión del abuso sexual, la violación y la trata de personas. Entonces es muy vasto, queremos llegar a todos, si es la idea llegar a todos nuestros estudiantes como primer punto, pero habrá de atenderse de manera inmediata las zonas marcadas como el área más necesaria para llevar prevención a estos jovencitos, ese sería el suroriente así.